En el libro de mi memoria Muy envolvado por su vejez Revisando toda mi historia Entre sus páginas encontré Bellos recuerdos de tiempos idos Que me sorprenden, parece ayer Y es que son tantos, tantos amigos Que muchos dudo podrán creer Y es que son tantos, tantos amigos Que muchos dudo podrán creer Unos tomaron diversos rumbos Otros en cambio a la eternidad Pero la huella de su cariño No tiene tiempo, valor ni edad Como la luz que aclara el camino Noble y honesta fue su amistad Los que se han ido y no volvieron Y los que están muy cerca de mí Los que se fueron, los que volvieron Con sus recuerdos me hacen feliz Los que partieron, los que murieron Todos aquellos están aquí Ellos plantaron sus rosas blancas En mi jardín con sinceridad Por eso digo que nuestra vida No sería vida sin amistad Los que se han ido y no volvieron Los que están muy cerca de mí Los que se fueron, los que volvieron Los que se fueron, los que volvieron Los que se fueron, los que volvieron Con sus recuerdos me hacen feliz Los que partieron, los que murieron Todos aquellos que se han ido Todos aquellos que están aquí Ellos plantaron sus rosas blancas En mi jardín con sinceridad Por eso digo que nuestra vida No sería vida sin la amistad No sería vida sin la amistad Oiga lo que une al mundo entero Señoras y señores Bueno, ya estamos en los últimos temas musicales Muchas gracias por estar presente Queridos amigos, todos ustedes Enamorados del amor Enamorados de las cosas bonitas De las cosas buenas de la vida Queridos amigos de Santo Domingo Queridos amigos ecuatorianos Si a usted, si a usted le gusta esta canción La gente de atrás Hágame en una bulla Una bulla ecuador Eso Si a usted les gusta esta canción Me hacen una histeria Me hacen un chiflido Me hacen una rechifla Como se dice por acá también Vamos a ver si les encanta esta canción Porque esto dice Dice así Un, tres, cuatro, tres Un, tres, cuatro, tres Vamos a cantar todos Para gritar que triunfamos ¡Qué bonito! El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarlo Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Llega la gracia de Dios Llega el que no blanco Y cómo se canta en Ecuador Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Vamos por la fuerza del amor Oh, de tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino ¡Una boya, una boya, Ecuador! Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada Nada que contar Vamos por la fuerza del amor Oh, de tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino ¡Ay! Muchas gracias Santo Domingo ¿Les gustó esta canción? ¿Les encantó? ¿Usted quisiera que se la repitiera? ¿Se la repito? ¡Se la repito! Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Une tu voz a mi voz Ahora van a cantar todo Ecuador Para gritar Un poquito más fuerte El mundo, yeah Porque ocultar nuestro amor será tapar La luz inmensa del sol, llegar la gracia de Dios Llegar el quino blanco es el amor Va a cantar Ecuador y Colombia, vamos a cantar, dice Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor Pone tu voz a mi voz, para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo dé explicación Porque es mandato divino Ay, muchas gracias, muchas gracias Igualmente a nuestro gran amigo Bolívar Peralbo Quien también hizo, el empresario que hizo posible que estemos esta noche aquí con ustedes Amor nada nos pudo separar, gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias